Francia rindió homenaje el miércoles a un policía y su compañera, asesinados en la noche del lunes por un hombre que actuó en nombre de Grupo Yigadista Estado Islámico. El presidente francés, François Hollande, observó un minuto de silencio en el Ministerio del Interior. También estaban previstos homenajes similares en todas las comisarías del país y en Manionville, el pueblo cerca de París, donde tuvo lugar el ataque. El autor del asesinato es La Josie Avala, un francés de 25 años que en cambio dejó con vida al hijo de la pareja, un niño de tres años. Cercado por las fuerzas de élite de la policía, Avala reivindicó el crimen en directo en Facebook en nombre del Estado Islámico. El ataque ha sembrado dudas sobre la eficacia de la lucha contra el yigadismo en plena celebración de la Eurocopa.